Ramón, Ramón, están cazando a tu novia, pícale, pícale ¿Y qué crees? ¡Llegó la excesiva chiquita! ¡Pos palmas! Estoy en la cantina, en la mesa de un rincón, le pido al cantinero, me sirva por favor Un trago de tequila, para aliviar mi pena, porque la amaba tanto y ella me abandonó No voy a mal decirla, porque ese no es mi estilo, que tenga buena suerte en cosas del amor Que encuentre un hombre bueno, que la llene de besos, y que con él encuentre lo que a mí le faltó Y que la llenen de besos, y que la llenen de amor Para que nunca recuerde, al tonto que más la amó Y que la llenen de besos, y que la llenen de amor Para que pronto se olvide, del tonto que más la amó No voy a mal decirla, porque ese no es mi estilo, que tenga buena suerte en cosas del amor Que encuentre un hombre bueno, que la llenen de besos, y que con él encuentre lo que a mí le faltó Y que la llenen de besos, y que la llenen de amor Para que nunca recuerde, al tonto que más la amó Y que la llenen de besos, y que la llenen de amor Para que pronto se olvide, del tonto que más la amó Y que la llenen de sono Y ¡estálo qué maravila Y que la llenen de besos, y que los dos do Tattoo Y que la llenen de besos, 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 y que ya no gar Mengenri